En el 2004 salía un artículo muy interesante en una revista española de prestigio, como puede ser Discovery Salud. Lo curioso es que desde el 2004 no ha vuelto a salir nada sobre esto. Era muy interesante, se llamaba Científicos Rusos y ADN. Decía que las palabras pueden modificar el ADN y tuvo mucho éxito. Es algo que la pedantería de Google, aquí me dice que 24.600 resultados en 0,75 segundos. La verdad es que sí tuvo mucho éxito y se hicieron eco de esta entrevista muchísimas revistas y muchísima gente. Es curioso que desde el 2004 no haya vuelto a salir nada. Nos está diciendo que cualquier investigación que se hace esto no está al alcance de todo el mundo. Es decir, la investigación militar para mí es una de las más secretas. Por encima de la militar hay otra de estas empresas líderes. Y que tampoco están a nuestro alcance. Lo que nos venía a decir en este artículo eran cosas muy interesantes, como que el ADN humano es un internet biológico y superior en muchos aspectos al artificial. Las últimas investigaciones, directa o indirectamente, explican fenómenos como la clarividencia, la intuición, actos remotos de sanación, autosalación, el aura y mucho más. Además, existe evidencia para un nuevo tipo de medicina en la cual el ADN puede ser influenciado y reprogramado por las palabras y frecuencias sin sacar y reemplazar los genes individuales. De acuerdo a ello, nuestro ADN no es sólo responsable de la construcción de nuestro cuerpo, sino que también sirve como almacenaje de información y comunicación. Los lingüistas rusos descubrieron que el código genético de nuestro ADN sigue las mismas reglas que todos los idiomas humanos. Es completamente normal y natural que nuestro ADN reaccione al lenguaje, ya que la estructura básica de los pares de ADN y los del idioma son de la misma estructura. Ninguna decodificación es necesaria. Uno puede simplemente utilizar palabras y oraciones del lenguaje humano para influir en él. Lo que ocurre es que esto es lo que estamos haciendo nosotros desde hace más de 30 años que tiene ya el pario magnético de existencia. Y esto es lo que vamos a ir viendo durante estos días. ¿Qué comunicación podemos tener con nuestro ADN? Dice, maestros esotéricos y espirituales han sabido desde antiguo que nuestro cuerpo es programable mediante la lengua, las palabras y el pensamiento. Esto es lo que científicamente se ha probado y explicado. Por supuesto, la frecuencia tiene que ser la correcta y esta es la razón por la que no todos tienen éxito de igual manera o pueden hacerlo siempre con la misma fuerza. El individuo debe trabajar los procesos internos en su madurez para establecer una comunicación consciente con el ADN. Es verdad que hay personas que tienen más facilidad que otras para contactar, interpretar y tratar ese ADN, pero todos estamos unidos a esa intención. Las personas que he visto que después han conseguido más han sido los que más han practicado, los que más han trabajado y los que llevan más años de experiencia con esta maravillosa técnica terapéutica. La verdad es que nunca entendí hasta ahora un poquito el prólogo del Evangelio de San Juan. Cuando decía aquello de, in principio era ad verbum, et verbum era put deum, et deus era ad verbum. En principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nunca lo entendí. Ahora realmente pienso, ¿qué es la palabra? ¿Es la expresión de mi conciencia? ¿Y dónde está mi conciencia? No hay ninguna parte del cuerpo que yo estirpe y digo ya me he quedado sin conciencia. Tenemos las mismas reacciones químicas que en el cerebro que los burros o los gatos. Y la conciencia es algo que en principio se entiende que está por fuera. Está fuera de nosotros. Es algo que consigue que nosotros emitamos nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos son energía. Todos recordamos a Uri Geller doblando la cucharita o que realmente podemos medir estos pensamientos, esta energía que estamos desarrollando con la mente. Pero esto viene de algo que es inmaterial, que es esa conciencia que no tiene soporte que sepamos. La palabra es la intención de nuestra conciencia. Cuidémosla. No nos podemos ni imaginar el bien que podemos hacer con ella. Ya lo iremos viendo a lo largo del curso. Ni el daño que podemos hacer. Bueno,